Nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron diferentes colores de chichote. Con el chichote obtenemos el color rojo, también ven así a derecha. Con el chichote obtenemos el color negro. El chichote es una planta de tierra. Y nuestras abuelas lo utilizaban para pintura, diseños en la tela. Y también pintura, diseños en la tela. Y también cuando los adolescentes salían de sus cosas con las nolas. Con el palillo obtenemos el color amarillo. También sirve cuando preparamos el guano. Gracias.